Nos encontramos con Lisset Hernández, presidenta de la cooperativa Empacadoras Artesanales de Mazatlán. Bueno, pues aquí nos van a decir cuáles son los objetivos, ¿verdad? Y las peticiones hacia la presidencia municipal, donde hemos visto que se han acudido aquí. Adelante, Hernández. Pues principalmente tuvimos ahorita una reunión con la regidora Maribel Cholet para ver las problemáticas de las empacadoras, tanto la gestión de uniformes, botas, equipo de trabajo. Cómo sustentarnos en finales de temporada. Y ahorita más que nada dar realce al nombre de las empacadoras para que conozcan y sepan el medio por el cual trabajamos. Y sobre todo también para que sepan el trabajo y la labor titánica que hacen las empacadoras en el sector pesquero. No solamente los pescadores, sino las mujeres también. Ahí tenemos nuestra mano de obra artesanal. Ah, también hacen artesanías. ¿Cuáles son? No, nosotros al decir trabajo artesanal es porque nuestro trabajo está hecho meramente con las manitas. No hay ningún equipo de maquinaria para el proceso. No, totalmente artesanal el trabajo que nosotros hacemos, que es indispensable porque solamente las manos de las mujeres conocen la calidad del producto. ¿Qué es lo que se empacó? Camarón del Tamar. Le damos nosotros la presentación para la exportación a Europa, Japón, Estados Unidos. Nosotros le damos la presentación y el terminado al camarón que traen los barcos de Altamar. Bueno, pues ahí está, ya se nos ha empacador, la presidenta de Hernández, Aleola. Así es. ¿Verdad? Donde, pues, nos ha informado sobre la situación, que se vive ahí, ¿verdad? Adelante usted con... Mi nombre es Delia Morales, yo pertenezco a esta cooperativa que integramos 107 mujeres. Somos trabajadoras de productos del mar. Ahorita nos vemos en la necesidad de andar tocando puertas para que, en el dado caso del Piojo, que nos den un empleo temporal o una ayuda no económica, sino un trabajo sustentable, donde podamos sobrevivir los seis meses que es del Piojo. Ese fue el motivo de la reunión que tuvimos hoy con Maribel Cholet. Adelante, Licea Hernández, para que pulmiremos con esta entrevista. ¿Algo que tengas que decirnos? Pues, gracias a Dios, el trabajo ha sido bajo. Ha sido bajo, pero está entrando poco. Hemos tenido un poquito de resultado con los barcos, pero aquí seguimos en la lucha, buscando tocar puertas, buscando tener el nombre para nosotros las empacadoras y buscando las oportunidades, como todas, de seguir manteniendo a nuestras familias y salir adelante en el sector. Información de Noticerma en Mazatán, Sinaloa.